¿Cómo está Coajimalpa? ¡Bien! ¿Cómo están las que mandan en Coajimalpa? ¡Bien! Eso no falla, hay que dejar claro quién manda aquí en Coajimalpa, ¿verdad? ¿Dónde están las jefas? ¡Bien! Listo, muchas jefas, todas. Muchas gracias de verdad por acompañarnos esta fría tarde, que yo sé que todo mundo tiene cosas que hacer en su casa, pero de verdad, valoro mucho que nos den hoy esta oportunidad. Es muy importante este encuentro porque se trata de ponernos de acuerdo para lo que viene en los próximos meses aquí en nuestra ciudad. El primero de julio vamos a decidir los capitalinos qué mujer queremos gobernando esta ciudad. Por eso es muy importante esta reunión y por eso yo quiero reconocer este esfuerzo que hacen ustedes, hombres y mujeres de Coajimalpa, por la unidad, por caminar codo a codo para hacer realidad este frente. Quiero reconocer y pedirles todo su apoyo para que Gonzalo se convierta en nuestro próximo alcalde. Es muy importante Gonzalo Espina. Vamos a apoyarlo porque apoyar a Gonzalo es apoyar al frente. Apoyar a Gonzalo es apoyar a Alejandra Barral. Vamos a ganar Gonzalo. Vamos a apoyar también a nuestra compañera Leslie, Leslie Steiners. Es muy importante apoyarla porque apoyarla a ella también es apoyar al frente. Y por supuesto a Santiago Torreblanca. Queremos que sea nuestro próximo diputado local y es muy importante ponernos de acuerdo precisamente para que salga adelante este frente. Y les quiero decir que es muy importante su apoyo. Por eso los vengo a ver. Porque necesito que nos pongamos de acuerdo cómo le vamos a hacer para ganar esta alcaldía. Vamos a sacar al PRI de esta delegación. El PRI va de salir. Ustedes saben bien que el PRI ya se va de la presidencia de la República. Ustedes saben también que si hay una ciudad en donde más rechazo hay para el PRI, sin duda esa es la Ciudad de México. De cada diez capitalinos, ocho dicen que jamás votarían por el PRI. Por eso el PRI ya se va y vamos a ganar esta alcaldía con el apoyo de todas y de todos ustedes. ¡Que viva Gonzalo Espina! Vamos a apoyarlo fuerte. Yo les quiero decir, amigas y amigos, necesito que nos pongamos de acuerdo. Por eso los vengo a ver. Tenemos casi 58 días para sacar adelante esta elección. 58 días para ir a tocar puertas, recorrer calles, recorrer toda la delegación y más allá de la delegación, porque yo sé que ustedes tienen amigos, familiares, hay que hablar con todos. Tenemos 58 días para ir a explicarle a la gente por qué es importante que votemos por el frente. Hay que decirles que este primero de julio son dos las alternativas que la gente tiene en esta ciudad. Ya dije del PRI y nos vamos a ocupar. Eso ya se va. Pero hay que decirle a la gente que hay dos opciones para sacar adelante al país. Una que propone que para resolver los problemas de la ciudad, del país, hay que dar pasos hacia atrás. Esa historia ustedes ya la conocen. Un hombre dice que puede resolver todo con su simple llegada. Un hombre que dice que llegando él todos nos convertimos en buenos, nadie se porta mal, todos los que cometieron pecados quedan todos limpios y vuelven a empezar. Eso ustedes saben bien que no existe. La otra alternativa, la del cambio, la que verdaderamente busca hacer política de manera diferente para ayudar a la gente se llama Frente. Y ahí es muy importante que la gente sepa quiénes somos los candidatos del Frente. Ya hablé de nuestros compañeros aquí en Coajimalpa. Pero necesito su ayuda para que la gente sepa por qué Alejandra Barrales es la mujer que le conviene a esta ciudad. Raúl, Raúl Flores, el presidente de mi partido, ya me hizo favor de platicarles mi historia política. Ustedes conocen mi historia, saben que tengo muchos años trabajando en esta ciudad, que a mí no me mandaron a ser candidata. Estoy aquí porque he trabajado, porque me he preparado para servirle a la gente de esta ciudad y por eso a lo largo de todos estos años la gente me ha dado su confianza. Y tengo una razón muy importante para buscar la jefatura de gobierno. Ustedes conocen mi historia y saben que en las buenas y en las malas siempre he estado con la gente de esta ciudad. Ya lo dijimos hace rato, ¿para qué queremos ganar la jefatura de gobierno? Queremos llegar a la jefatura para ser de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. ¿Qué necesitamos para que esta sea la jefa de todas las ciudades? Primero, necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de la ciudad y particularmente en la delegación Coajimalpa. Queremos que la gente vuelva a caminar sin miedo por las calles de esta delegación. No es normal y no nos vamos a resignar a que la gente viva con miedo en esta ciudad. No es normal que no podamos dejar salir a nuestros hijos a jugar. Ustedes lo saben bien. ¿Verdad que no dejan salir a sus hijos a jugar? ¡No! Es una lástima, ¿no? Imagínense que siendo tan pequeños ellos no puedan salir como lo hicimos nosotros los que estamos aquí. ¿Se acuerdan que salíamos a jugar a la calle, no? Salíamos a jugar fútbol, encantados. Todos esos juegos lo hacíamos en las calles. Nos daban las 10, 11 de la noche. No sé ustedes, pero yo sí era medio vaga. Y a las 11 de la noche estábamos todavía jugando afuera. Hoy, nuestros jóvenes no pueden salir a divertirse. Nos da miedo que nuestras niñas, nuestras mujeres atraviesen solas una calle porque no tenemos la garantía de que no les va a pasar nada. Eso no es normal. Por eso tenemos que trabajar para recuperar la seguridad en nuestra ciudad. Nosotros no estamos de acuerdo con perdonar a los delincuentes. ¿O ustedes creen que esa es la salida de perdonar a los delincuentes? No, ¿verdad? ¿Qué le decimos a la gente que ha sido víctima de violencia? A la gente que le han matado a un familiar o a un hijo. ¿Qué les decimos? ¿Que vamos a platicar y a pactar con los delincuentes para que ya no nos sigan haciendo daño? Eso no se puede. Nosotros no vamos a permitir la amnistía que Morena le está proponiendo a la delincuencia. Y no solamente se la está proponiendo, ya lo están llevando a la práctica. Ahí en Tláhuac, que ustedes han oído, una delegación donde Morena le abrió la puerta al narcotráfico, no solamente hablan de amnistía, sino que hoy al responsable más importante de que haya delincuencia en esa delegación, el exdelegado, lo premiaron recientemente, haciéndolo candidato plurinominal a la Asamblea Legislativa. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque en esta ciudad nadie vaya a votar por ese personaje, él ya es prácticamente diputado. Porque es plurinominal, tiene fuero y no vamos a poder fincarle ninguna responsabilidad. Esa es la forma como Morena trata de atender a la delincuencia. Nosotros lo decimos con toda claridad, no vamos a pactar con los delincuentes y todo lo contrario. Vamos a tener mano dura con la delincuencia en esta ciudad. Vamos a ganarle la batalla a los delincuentes en esta ciudad. Por eso es muy importante... Por eso es muy importante tener claro qué mujer debe llegar a encabezar el gobierno de esta ciudad. Porque para poder recuperar el control, el orden en las calles de esta ciudad, necesitamos una mujer que tenga las faldas bien puestas, que no le tiemble la mano para tomar las decisiones que esta ciudad requiere. Y ustedes lo saben bien y necesito que me ayuden a pasar la voz. Esa mujer se llama Alejandra Barrales. Hay que ir a decirle a la gente que ese es mi compromiso y que vamos a ganar esa batalla. ¿Y qué más vamos a hacer para ganar esa batalla? Muy importante, reconocer que en esta ciudad tenemos más de un millón de hogares que son encabezados por jefas de familia. ¿Cuántas de aquí son jefas? ¿Muchas? ¿Cuántas? Levanten la mano. ¿Muchas? ¿Y cuántos tienen jefa? Todos, ¿no? Todos tienen jefa. Unos no parece, pero sí tienen jefa. Bueno, pues todos estos deben de saber el esfuerzo, el sacrificio que hacen las jefas en esta ciudad. Por eso esta campaña se llama La Jefa y no habla de Alejandra Barrales. Esta campaña cuando habla de La Jefa habla de lo importante que son las mujeres para esta ciudad. Porque ustedes saben cómo es una jefa. Una jefa en esta ciudad son las mujeres que se la rifan todos los días para sacar adelante a sus familias. ¿No es cierto que así somos las jefas en esta ciudad? ¡Sí! ¿Qué somos capaces de hacer para sacar a nuestros hijos adelante? Todo, ¿no? Todo, ¿no? Todo. Que no se metan con nuestros hijos porque salimos adelante y nos ponemos en frente de quien sea para que saquemos adelante a nuestros hijos. Por eso es muy importante que me ayuden a pasar la voz. ¿Qué vamos a hacer para poder ganar esta batalla a la delincuencia? Para poder hacerlo necesitamos proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Ahí está el verdadero cambio. Por eso a ese millón de hogares que encabezan las mujeres las vamos a apoyar. Primero, ya les dije, para todas las familias de esta ciudad, sobre todo evidentemente para los niños, la red de estancias infantiles, de guarderías más grande que jamás hayamos tenido en esta ciudad. Necesitamos que todas las mamás tengan opción de dejar a sus hijos bien cuidados, que se vayan a trabajar, que se vayan a estudiar, pero que sus hijos tengan atención, alimentación y todo lo que requieren. Y un tema también importante, vamos a hacer un trato, un acuerdo con las jefas de familia de esta ciudad. Nosotros los vamos a apoyar, pero necesitamos que las jefas se comprometan a llenar una cartilla con nosotros. ¿Qué va a decir esa cartilla? Esa cartilla necesitamos que se comprometan con ella a garantizar que sus hijos van a la escuela. En esta ciudad, recorriendo las calles, me he encontrado a muchos niños, ocho, nueve, diez años, que no van a la escuela. Y cuando platico con los niños y con sus papás, les pregunto a los papás por qué no van sus hijos a la escuela. Y me encuentro cada respuesta que de verdad da mucho coraje. Oír que el hijo no va a la escuela porque perdieron el acta de nacimiento, porque no encuentran la boleta, porque se les pasó la fecha de registro y no se dieron cuenta. Eso no puede ser. Los niños y los jóvenes no pueden quedarse sin ir a la escuela. Por eso necesitamos hacer ese compromiso. Y un compromiso también importante. Necesitamos a los niños y a los jóvenes practicando deporte, practicando alguna tarea de cultura que les importe a los niños. Pintar, cantar, bailar, tocar algún instrumento. Es muy importante que desarrollemos a nuestros niños y los acerquemos al deporte y a la cultura. Para eso vamos a hacer ese acuerdo con las jefas de familia. Ellas nos ayudan a sacar adelante esta cartilla y nosotros les vamos a dar a través de esta tarjeta que quiero aprovechar para enseñárselas. Esta tarjeta se las vamos a empezar a entregar aquí en esta delegación. Lo vamos a hacer con Gonzalo, lo vamos a hacer con Leslie, con Santiago, con Blanca. Esta tarjeta necesitamos que nos ayuden a recibirla, a saber dónde hay jefas de familia, quiénes sacan adelante a sus hijos. Y esta tarjeta, cuando lleguemos a gobierno, la vamos a cambiar por 2.500 pesos mensuales. Ese es nuestro compromiso. Eso es lo que necesitamos que nos ayuden a identificar. ¿Nos van a ayudar? ¿Sí nos van a ayudar o no? Vamos a hacer llegar esta tarjeta a las jefas de familia de Coajimalpa. Sí se puede y necesitamos que ellas tengan apoyo para sacar adelante a sus hijos. Y otro tema también muy importante. En esta ciudad, los jóvenes que van a la escuela, preparatoria y universidad, están claramente identificados en qué momento es cuando abandonan la escuela, lo que se conoce como deserción escolar. Y eso se da cuando van en la preparatoria y en la universidad. Es muy importante que los jóvenes no abandonen la escuela. Y hace rato lo decía justamente Raúl. ¿Por qué es importante ponerse en el lugar de la gente? Ya lo dijo él. Yo, igual que muchas y muchos de ustedes, también empecé desde Abajo. Vengo de la cultura del esfuerzo y ya les dije que en español eso significa que me la he rifado desde Abajo. Igual que muchas y muchos de ustedes. ¿Y por qué eso es importante? Eso es importante porque cuando uno empieza desde Abajo, uno se pone en el lugar de la gente. Uno entiende lo difícil que es sacar adelante a la familia. Yo sí sé, se los puedo decir porque lo viví en carne propia hace muchos años, yo sí sé lo que significa tener que decidir entre tomar un transporte para ir a trabajar o ir a la escuela y tener la oportunidad de desayunar. O compramos un café y una torta o nos subimos a un camión. No queremos que eso vivan nuestros jóvenes. Queremos que ellos vayan a la escuela y vayan desayunados. Por eso necesito su apoyo para que los identifiquemos aquí en Coajimalpa, donde están esos chavos que van a la prepa, que van a la universidad y les hagamos llegar esta tarjeta. La tarjeta llave para estudiantes que significa transporte gratuito para los jóvenes en preparatoria y en universidad. Esta es la tarjeta que les vamos a hacer llegar. ¿Me van a ayudar a identificar a esos jóvenes? A ver, aquí tenemos jóvenes que van a la prepa o a la universidad. A ver, levanten la mano. Una, dos, por acá. ¿No hay más? Acá hay varios. Miren, pues acá también. Bueno, la idea es que tengan su tarjeta y esta tarjeta les va a dar acceso al transporte gratuito de la ciudad. Toda la red de transporte público de la ciudad va a ser gratuito para todos nuestros estudiantes de prepa y de universidad. Por eso es muy importante su apoyo, para que vayamos a visitar las casas, las colonias, los pueblos y que la gente conozca nuestras propuestas. Los competidores, los del otro proyecto, están muy enojados. Están muy enojados porque estamos trabajando y sabemos lo que la gente necesita. Esta no es una ocurrencia. Esto lo sabemos porque nosotros sí platicamos con la gente, sí nos ponemos en su lugar y aquellos ya dijeron que me van a ir a denunciar al INE y que me van a ir a denunciar a no sé qué tantos lugares porque no quieren que demos estas tarjetas. Lo que tienen en el fondo es miedo, lo que tienen en el fondo es coraje. ¿Y saben por qué? Porque se los dije hace bastante tiempo, con todo y lo que quieran estar haciendo, les voy a ganar esta elección y me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Que eso no tenemos duda, ¿verdad? ¿Y saben por qué lo vamos a lograr? Les voy a platicar nada más un poquito de por qué estoy segura que vamos a ganar. Yo soy una mujer que ha crecido siempre enfrentando la adversidad. Cuando era muy chica me dijeron que yo no podía ir a la escuela porque en la casa no había dinero para todos y que al que iban a mandar a la escuela era al hombre, a mi hermano y no a la mujer porque creían que él era el que iba a mantener la casa y no nosotras. La verdad es que ustedes saben que la realidad es diferente. Las mujeres cada vez somos más las que sacamos a la familia adelante. Y quiero decirles que yo no me creí esa historia. Me puse a trabajar desde los 15 años para pagarme la escuela, ayudar en mi casa. No me creí esa historia de que yo no podía ser licenciada, que yo no podía ser maestra y aquí estoy. Ya lo dijo Raúl, abogada, maestra en administración pública y esa es la confirmación de que cuando uno quiere sí se puede. Después yo quise entrar a la política. Yo les decía a mis amigos, a mi familia quiero entrar a la política y me decían ni pierdas tu tiempo. Ahí no te va a ir bien. La política no es para las mujeres. Ustedes ya conocen mi historia. He sido tres veces integrante de tres gabinetes diferentes en la ciudad. He estado dos veces en la ciudad. Secretaria de Turismo, Marcelo Ebrard me invitó. Secretaria de Desarrollo Social, Lázaro Cárdenas me invitó a su gobierno en Michoacán. Secretaria de Educación con el doctor Mancera. He sido cuatro veces legisladora, senadora de la República y voy con su apoyo a convertirme en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Imagínense, imagínense si me hubieran dicho que me iba a venir bien en la política. Por eso, con toda convicción se los digo, tenemos todo para ganar. Yo no me creo esa historia que nos quieren contar de que ya ganaron los del otro proyecto. Les voy a decir nada más dos razones por las que no hay que creernos esa historia. La primera, muchos de ustedes ya la vivieron conmigo. Yo ya viví dos veces esa historia cuando nos hemos juntado para ver cómo se reparte en el gobierno. ¿Se acuerdan que hemos estado apoyando ese proyecto? Lo estuvimos apoyando y despegaron los pies de la tierra y se empezaron a repartir el gobierno. En vez de trabajar, en vez de cumplirle a la gente, empezaron a repartirse el gobierno. Dos veces lo hicieron y dos veces perdieron. Por eso es muy importante no quedarnos con esa historia. Yo lo digo convencida, como lo dice también ese sabio refrán del plato a la boca. Se cae la sopa. ¿Qué pasa? Se cae la sopa. Exacto. Y ya les dije, esta sopa todavía no se termina. Nos quedan 58 largos días, así que necesito su apoyo para que vayamos a trabajar con fuerza, con coraje, con convicción, vayamos a ganar esta elección. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque se lo debemos a nuestros hijos a nuestros jóvenes y a nuestras familias. Vamos juntos con alegría, con fuerza, con convicción, vamos a ganar esta elección. Yo estoy segura que lo podemos hacer y necesito ese compromiso con ustedes. ¿Sí hacemos ese compromiso? Sí. ¿Sí me ayudan a llegar a la jefatura de gobierno? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Vamos a tocar puertas? Sí. ¿Vamos a recorrer las calles? Sí. ¿A repartir propaganda, colocar mantas, entregar esas tarjetas? ¿Me ayudan? Sí. Bueno, aquí de frente les digo a todas y a todos ustedes, si ustedes me ayudan a llegar a la jefatura de gobierno, les va a ir bien a ustedes y a sus familias. Voy a regresar a Coajimalpa, voy a trabajar para ayudar a todas esas familias que necesitan nuestro apoyo aquí en Coajimalpa. Vamos a trabajar para ser de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Coajimalpa! ¡Que vivan las mujeres de Coajimalpa! ¡Que viva Acción Nacional! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Muchas gracias y a trabajar con todo para ganar! ¡Gracias!